Hola amigos de Mi Gusto Radio. He preparado este pequeño tutorial de cómo escuchar la radio para aquellos que están teniendo problemas en escucharnos. Sí, yo personalmente reconozco que la aplicación está un poquito difícil de instalar, así que la otra alternativa para los que quieran escuchar la radio es ir directamente a Google, a Firefox, a Chrome y hacen clic, ahí teclean Mi Gusto Radio. Y ya cuando están ahí les va a dar estas opciones, les va a dar esta primera opción que es Mi Gusto Radio para escuchar la radio, MiGustoRadio.com. La otra opción es esta, Mi Gusto Radio para ir a nuestra página Facebook y darle like, darle me gusta, pero en este caso la opción que van a encontrar va a ser esta, la primera que es para escuchar la radio, así que le dan clic aquí y los va a llevar, va a abrir esta que es la página principal de la radio, MiGustoRadio.com. Como pueden ver ahí arriba y ya cuando está aquí listo para tocar, entonces ahí nada más lo que van a hacer es hacer clic aquí en el triangulito este que es para tocar, para hacer play. Cuando hay música en el aire, van a ver ustedes un conteo aquí en esta área donde están los ceros, van a ver que empieza a moverse el conteo, pero en este caso está fuera del aire la estación. No hay ningún conteo de música tocando, así que esa es la única que tienen que hacer, ponerle play aquí, se va a poner en esta forma así cuando hay música al aire. Y esos son los pasos más sencillos para poder escuchar la radio, así que visiten nuestra página Facebook, MiGustoRadio, y también esta que es la página para oír la radio, MiGustoRadio.com. Este tutorial fue preparado por su servidor Ignacio Fregoso, así que los invito a escuchar toda la programación que tenemos en MiGustoRadio.com. Comenzando, primero Dios, en esta semana próxima desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche, hora de Los Ángeles. Muchas gracias y síganos escuchando a través de su estación, MiGusto Radio. Gracias.